Semilla de amor Fuente de alimento Semilla corazón Origen, nacimiento Viajas con el viento por el espacio abierto Vienes de mano en mano con nuestros ancestros Viajas en el tiempo tejiendo la vida Eres causa y origen, semilla universo Eres causa y origen Semilla Este es un rezo por la libertad Este es un rezo por la diversidad Este es un rezo por la libertad Este es un rezo por la diversidad Semilla que crece hacia el sol Semilla multicolor Sem, 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 semilla Viajas simplemente echando raíces A una semilla nadie le enseña a nacer Diseño perfecto de la creación A una semilla nadie le enseña a crecer A una semilla nadie le enseña Eres la memoria, semilla heredera Semilla hermana, semilla sin frontera Eres la memoria, semilla alimento Semilla sustento, semilla Este es un rezo por la libertad Este es un rezo por la diversidad Este es un rezo por la libertad Este es un rezo por la diversidad Eres la tradición de los pueblos Cuatrimonio sagrado de nuestros herederos Esta es nuestra herencia, herencia de vida Legado de los hijos, de los hijos de tus hijos Soy la voz de la tierra, soy la voz de la semilla Porque ella no habla Pero siempre está viva Si se muere la semilla la tenemos perdida Porque llevas la vida en tu vientre semilla Solo semilla Este es un rezo por la libertad Este es un rezo por la diversidad Este es un rezo por la libertad Este es un rezo por la diversidad Este es un rezo por la libertad Este es un rezo por la diversidad Este es un rezo por la libertad Este es un rezo por la diversidad Semilla memoria, semilla helenera Semilla espana, semilla agriera Semilla memoria, semilla helenera Semilla mala, semilla es Semilla de adicción Semilla memoria, semilla heredera Semilla hermana, semilla heredera Semilla memoria, semilla heredera Semilla hermana, semilla sin frontera Semilla hermana, semilla heredera Semilla hermana, semilla heredera